Fórmula 1, Liga Holandesa finalizado Ajax A6 Excelsior ECL 2 finalizado AZ Alkmar AZ2 AD Odenhag ADO 3 finalizado Feyenoord FEI 2 Heracles HCL 1 finalizado Fortuna Sitar de FSI 1 VVVL VVV1 Liga Belga finalizado Zulte Varellem WRG 2 Royal Excel Muscron RMP 2 finalizado KFC Oversot Wilrik KBW 2 XBNUP 0 finalizado Kortrick KOR 0 Union Senjiluas USG 1 finalizado Cercle Brugge CR3 Waslag Beberengos 2 finalizado STVV STR 1 KV Ostende OS 0 finalizado Gent GNT 1 Royal Antwerp RAN 2 Liga Rumana finalizado FC Botosani VOT 1 FC Hermanstad Ger 0 finalizado Vitorul VTR 2 Universitatea Trayova UCR 1 Liga Turca finalizado KONIAS POR KONI 1 SIVAS POR 1 finalizado KAYKUR RIZ SPOR RIZ 1 AGOS TPGOS 0 finalizado Besiktas BS 2 Basak Segir Bas 1 Liga Endesa ACB finalizado Zaragoza 86 RANDS sudafricanos Barcelona Bar 91 finalizado BAS KONIAS 84 BC Andorra AN 79 finalizado Manresa MAN 84 GIPUSCOA B GBC 74 finalizado Tenerife TEN 83 Murcia 76 Rupias Mauricianas NBASAR 13 048 y 30 de la tarde H Filadelfia 76 ERS PHI Brooklyn Nets BKN SAV 13 04 11 de la noche H Toronto Raptors Tor Orlando Mágico RLIG Liga Iberdrola finalizado Fundación Albacete ALBF 0 Athletic Club Femenino ATH F1 finalizado Rayo Vallecano Femenino RAY F1 Español Femenino SPF 5 finalizado Real Betis Feminas RBF 1 Sevilla Femenino SVF 1 finalizado FC Barcelona Femenino FCBF 6 Málaga ACF Femenino MALF 0 ¿Cuál puede hacer un tiempo? A paranoidato FCB FemenAAAAAAAAA A niż le Body Scott B?